Se da la partida de la sexta del programa. De inmediato, Sarah Connor por el medio busca la punta. Por la baranda se ubica Power Chris en el segundo lugar. Por fuera ha comenzado a mejorar Pupa Di Granja que iguala y domina. Se va sumando a grupo Taxama. Han recorrido los primeros 300 metros. Ha quedado Taxama por el medio con ligera ventaja. Segunda Pupa Di Granja. En el tercer puesto Power Chris. En el cuarto lugar Sarah Connor. En el quinto puesto Granada de Guerra. Luego viene ubicándose Nikki Beach. A continuación viene ubicándose Dubai. En el último puesto han dejado a Freeland. AC se van acercando a los últimos 800. Va avanzando por fuera Granada de Guerra para igualar y dominar. Taxama ha quedado en el segundo lugar. En el tercer puesto Pupa Di Granja. Ha ingresado así a los últimos 600. En la punta ha quedado Granada de Guerra. Y a cabeza lo hace Taxama que regresa por dentro. En el tercer puesto Pupa Di Granja. En el cuarto lugar Sarah Connor. En el quinto puesto Power Chris. En la recta final Taxama marcha con ligera ventaja. En el segundo lugar Granada de Guerra que ataca por fuera. Tercera Pupa Di Granja. Último 150. Taxama en la punta. Taxama llevando cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Pupa Di Granja en el segundo lugar. Taxama adelante. Taxama primera. Segunda Pupa Di Granja. Llega la meta. Tercera Granada de Guerra. El cuarto lugar para Sarah Connor. Luego Power Chris. Más atrás finaliza Nikki Beach. A continuación Dubai. Más atrás remata Mi Vida Eres Tú y Freelan. Gana la sexta carrera de programa. El número tres Taxama. Con la monta de Paul Luna. Gana la sexta carrera de programa.